¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo número 2 de este modo historia de Red Dead Redemption 2, un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal, así que sin más, disfrutemos juntos de este gameplay, pónganse cómodos, alístense que comenzamos. Vamos a subir este modo historia todas las mañanas, yo le calculo que a las 10 de la mañana ya podría estar disponible el modo historia de este Red 2. Y por las noches vamos a continuar con la saga de Resident Evil, todavía estábamos en Resident Evil 0, vamos a avanzarlo en el orden cronológico, así que tendremos de lunes a viernes Red Dead Redemption 2 por las mañanas y Resident Evil por las noches. Así que estén atentos, es posible que suba el capítulo, porque nos habíamos quedado en el capítulo 4 de Resident Evil 0, así que esta noche subo el capítulo 5, también tendrán disponible el Red Dead Redemption 2. Así que iremos de dos en dos, un juego de aventura y un juego de terror por las noches, de terror y zombies por las noches. La saga de Resident Evil tiene muchos juegos, desde el Resident Evil 0 hasta el Resident Evil 8 que es el Village, así también como el Resident Evil Revelations 1 y 2, el Code Verónica y algunos más por ahí. Ok, entonces continuamos con nuestro amigo, nuestro protagonista Arthur Morgan. A ver, el espacio de autoguardado ya contiene, autoguardado entra, he seguido con un recuerdo, guardado. ¿Quieres sobreescribir los datos de este espacio con tu progreso actual? Ok, vamos a sobreescribirlo. No hay problema. Ok, estamos con nuestro protagonista Arthur Morgan. Nos quedamos aquí, teníamos que hablar con nuestros compañeros. Bueno, tenemos varias opciones aquí en el mapa. Vamos a revisarlo, a ver. Algo rápido, a ver. Podemos hablar con Person, la consecuencia del Genesis. Así es, Person necesita hablar con nosotros y con Bill. Bill necesita hablar también. Ok, nuestro caballito está aquí. Y aquí descansamos, ¿no? Luego vamos a ver si podemos cambiar de ropa, cambiar el look también. Pero de momento, estamos aquí. Así que, podemos ir primero a hablar con Bill. Creo que podemos hablar con Bill. No puedo correr porque se va la salud. Está medio cansado. Además, la nieve. Lo tenemos casi en las rodillas. Un poco complicado. Nos vamos a esforzar mucho. Person está aquí. No sé si hablaré primero con él. A ver, vamos a hablar con Bill. Vamos a ver. ¡Suscríbete, Micah! Nunca he visto tantas lindas lindas Creo que... Creo que la gente los pierda ¿Eso fue? Pero cuando me caigo, no quiero nada más Cuando te caigo, habrá una fiesta ¿Fiesta? Probablemente ¿No es divertido, eh? Claro No me siento como ser maravillado por los likes de ustedes ¡Ven a ver! ¡Suscríbete! ¡Nos, chicas, poncieras nosotras Cuando Como Driscoll no necesitamos poncieras ¡Claro! ¿Quieres sentarnos y esperar que él nos encontre? Todos ustedes, tenemos trabajo que hacer Vamos ¿Estás seguro de esto, Dutch? Sí ¡Polks han pasado mucho recientemente! No estamos ni en la pie Y lo último que tenemos es que se preocuparnos Por Como Driscoll ¡Vamos! Sé que lo odias, Dutch Sí, es aquí para nosotros Yo me confío No, solo me confío No te preocupes, Dutch. Siempre dijiste que la salvación es un lucho que no podemos conseguir. Esto es la palabra correcta, Arthur. Y esto es más que la salvación del negocio hace mucho tiempo. Estaban hablando de trenes y detenadores. Colm siempre tuvo buena información. Vamos. Y piensas que ahora es el momento correcto para acceder un tren. Ahora, tú, mi fanciente, viviendo en piso y rabia. Estoy demasiado viejo para esa vida. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Por favor, mirad por el lugar donde hay O'Driscolls. Ok, tenemos un lazo. Vamos a atrapar a alguien. El modo cinemático está muy bueno. Para este tipo de rutas, porque parecen un poco largas, yo creo que podemos... Podemos dejarlo en el modo cinemático. ¿Qué es eso? Los troncos. Hay unos hielos. Hay muchos hielos. Hay unos hielos de los hielos. Por lo tanto, como puedo decir, los únicos de aquí están nosotros. Tienen que estar de este lado. ¿Estás bien, Dutch? Claro. Escucha, sé que no te crees mucho de mis ideas recientemente, pero este es el correcto movimiento. Ok. Sabes que tengo tu vuelta. He aprendido hace mucho tiempo que te atacaste, Colmo Driscoll. Espera por él y las personas que te amas van a morir. Este conflicto entre tú y él, tiene que ser colocado, de una manera o de otra. Sí, será. Algunas cosas no puedo olvidar, otras cosas no puedo olvidar. Lo que él hizo a Hannibal, no puedo hacer nada. Usted mató a su hermano, Dutch. Sí, lo hice. Bueno, parece que aquí se va a ligar. Por ahí me dijeron que este juego empieza un poco flojo, pero... Pero conforme vaya avanzando se va a poner mucho mejor. Ya van a ver. ¿Estás listo, Dutch? Bien. Ahora, el señor Morgan y yo, vamos a ir por aquí un poco, a ver si no podemos obtener una sensación del diseño del campamento. Mr. Williamson, Mr. Bell, ustedes dos toman una posición escena fuera de la campamento. Mr. Summers, Mr. Escuela, ustedes dos, mantén la posición aquí. ¡Vamos! A ver, nosotros tenemos... A ver, a ver... Creo que no tenemos armas. O sea, sí tenemos, pero no la tengo equipada. Bueno, de momento parece que todavía no se necesita. ¿Qué es lo que tenemos? ¡No se están! ¡Es definitivamente ellos! ¿De casa? Creo que sí. ¡Sí, eso es ellos! ¿Se va a ir? Parece que se va a ir ¿Quién está hablando? No parece muy feliz No ¿Están leaving? Parece que sí ¿Deberíamos ir a los encontrar? No Cone puede esperar Lo mejor para salir de ahí Y mucho menos divertido Para robar a él y su escala Si nunca se encuentre en eso Vamos, vamos a ir abajo Ok, ahora sí Vamos a ir con todo Las armas que no te equipes Antes de desmontar Permanecerán en tu caballo Ok, ok Ya A ver, vamos a sacar Pero tenemos un rifle aquí Un arma de precisión Pero no No encuentro A ver Armas del caballo Inventario del caballo A ver No, estas son Las provisiones Ya Acercate tu caballo Y manténle uno A ver Ah, aquí está Aquí tenemos la soda Aquí tenemos ¿Qué es esto? Carabina, ya Aquí tenemos el cuchillo Tenemos Una lámpara Ok ¿Qué es esto? Bueno Ok Ya iba a ir con la pistolita Ya Nos vamos a ir a la izquierda Y ir a la izquierda Y ir a la izquierda Como te dijo Revención es un lujur Que no podemos Acaboar Sí Solo Paso No Fas Arthur Arthur ¿Has completamente Dejado a mi? Nuestro necesidad 지금 Son Nuestros Comunas Te equipment Y Chegamos De aquí Todo Todo Inclusive Calma Pod Ok Ok ¿Tenemos que ir hasta ahí? ¿Qué pasó? Vamos por acá entonces. Sí, tenemos que bajar. Bueno, hay huellas. Deben ser los que han bajado ya. ¿Será el único camino? Tal vez. Bueno, también hay más caminos por allá, ¿no? Ellos han ido en caballo. Por acá no creo que hayan salido. No, hay más caminos por allá. Pero de aquí nos pueden ver. Bueno, vamos a ver. No, 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 no. De verdad yo recomiendo ver este video en 4K porque se ve excelente. Las texturas. La calidad es muy buena. De hecho que le han puesto demasiado cariño a este juego. No por algo es uno de los mejores juegos de la historia. Espérense nada más que lleguemos a la ciudad en este juego. La verdad es que no es tan solo un gran libro. No es tan malo. No. 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 Ah, ya. Ok. A ver. Creo que la sacamos. Uy. Llevar la iniciativa, evitar la baña. Ok, entonces... Vale. Ok. Wow, a la cabeza. Arriba hay uno. Ya está. ¿Dónde más? Aquí están, ¿no? Guau. Buena puntería. Vamos a recargar. Ahora, ¿en dónde más están? No los veo. No los veo. Voy a tener que ir. Ya había uno, ya. No los veo. ¿Qué pasó? ¿Hay otro más? Ya los he ido. ¡Uy! No puedo disparar de acá. ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Dónde más? ¡Ah! 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 Wow. Por momentos parece, parece Sniper Elite cuando les disparas y se ve la repetición en cámara lenta. OK. Eh, mando impulsado Triángulo cuando se ha arcado un cadáver para saquearlo. OK. Vale, entonces, aquí, no creo que haya algo acá, una mochila, no, a ver, ¿cómo subíamos acá? ¿Cómo saltábamos? Ya llegaron, ya. Uy, a los guías. Están llegando por ahí. ¿Dónde más están? No los veo. Las balas caen por allá. Uy, ya lo vi aquí. Creo que hay unos... Ah, ya lo vi, quería ir por atrás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡World Reddit! ¡ pillaya a la crime! nos van a buscar con tenemos que ir por con ok vamos a perseguirlo recibe hecho el lazo ok guau vamos a cazar los siete indiana jones ya está ahora monta impulsado de l2 y desmonta tenemos que llevarlo pero a ver a ver lo tenemos que llevar a ver, a ver, a ver, a ver ah, ya ¿qué? pulsa el círculo cuando es de cerca para atarlo ok, vamos a saquear y vamos a montarlo al caballo ahí está ya está anocheciendo ok ahora ok vamos al campamento ok vamos al campamento entonces vamos nosotros no más como habrá sido vivir en esa época complicada, ¿no? complicado no sé nada sinceramente por favor, no hago nada vengan, nomás tu precio ¿estás intentando testarme? ¿es eso? porque voy a romper cada círculo en tu cuerpo me siento, me siento ok no hay una palabra de verdad ¿estás claro? ok, ok esas son dos círculos ahí ok ok aquí estamos tú saco de círculo vamos a presentarte a los chicos eso es buena ¡oh, ok! no me asusten, por favor no, no te preocupes son realmente bonitos ah, te encontraste un poco chiste, ¿no? sí sí tengo muy bien 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 a tu nuevo casa espero que te estés muy contentos aquí ¿quieres que me hagan a él hablar? oh no ahora todo lo que nos vamos a hacer es mentes hermano mr. Williamson trae a este maldito a algún lugar seguro nos vamos a hacer el primero tengo un dicho, mi amigo quien escala de chicas tiene que acarar salvaje, chicas tiene que acarar y fiegan tiene que acarar nos vamos a encontrar lo que necesitas ¡ah! no me a veces un o'driscoll en mi camp ¡ay no es un o'driscoll, mister! ¡ah! ¡ay no es ese chico! ah, si Whatever te dice, chico bien sucedido, Arth Estoy solo desculpado, nos salimos en Colm. Oh, hay suficiente tiempo para eso. Ahora, tengo que saber si podemos acercar ese tren... Ok. Misión completada, viejos amigos. Ok, a ver si tenemos que ir a hablar con Person. Yo creo que la misión del tren debe ser aquí, después de hablar con Person, así que... Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? Tenemos... A ver, aquí estamos en primera persona. Ya. La entrada debe ser por acá, entonces vamos por acá. Hablamos con Person. Acá nos habitamos esta parte... Con cuadrado, ¿no? Ya. No, creo que no es por acá. No, no es por acá. A ver. Ah, aquí lo tienen. Ok. Es aquí, entonces. No, creo que todavía no vamos a hacerlo del tren. No, no, no. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. Tenemos algunas canas de comida y un ratón, para, ¿qué? 10, 12 personas? Cuando yo estaba en la nación. No quiero escuchar sobre lo que te hiciste en la nación, señor Pearson. Nos fuimos en el mar por 50 días. Y tú, infelizmente, sobreviviste. Cuando nos salimos de Blackwater, no puedo obtener suplices en. Bueno, cuando los agentes de gobierno están guionando a ti, a veces los viajes necesitan ser cortos. Nosotros sobrevivimos, siempre tenemos. Si necesitamos, podemos comer a ti, eres el peor. Yo le envié a Lenny y Bill a guionando y no han encontrado nada. Lenny es más en la búsqueda de aprendizaje que guionando. Bill es un tío. Si a esas montañas llenas de juegos que quieren leer, no es un malo que han encontrado nada de esto. Vamos a encontrar algo. Vamos, Arthur. Espera un segundo. Hold on. Aquí. Te necesitas algo que necesitas en la nación. Sordid, saldido. Estarvando será preferible. Vamos, vamos. No puedes ir, Hunter. Mira tus manos. No puedo estar aquí escuchando a ti, dos. Si, si este juego en esas montañas, lo encontraré. Y tú puedes matarlo. Te necesitas restar, Charles. ¿Crees que esto es restar? Ven a ir. Va a tocar chazar. Va a tocar chazar. No puedo. Voy a tocar. No puedo usarlo. No voy a usarlo. No puedes usarlo. No puedes usarlo. créeme. Ok, vamos a seguir en nuestro amigo Charles Nunca he conseguido la mano, estarás bien Entonces, ¿crees que vamos a encontrar algo para matar, que no es un viejo Driscoll? Hay comida aquí, por supuesto, Pearson no sabe de lo que está hablando Ahora que el calor ha cerrado un poco, tendrán que comer Vamos a ir a este lado, encontrar algo más alto Ah, a ver, a ver, a ver, me han impulsado R1 y pulso cuadrado Cuando estás quieto, a ver, R1 ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué lindo el caballo! Bueno, vamos a ir de casa, la casa es algo que no me gusta hacer No me gusta lastimar a ningún animalito, a ningún ser vivo Estar acostumbrado en el estómago Estar fuera con el chino, esa cosa con los oldes Driscoll Tu tienes que tener mucho en ti Quiero que me hubiera hecho más No me dices así, solo... Me gustaría pensar en ti Aún no sé lo que sucedió en ese barco Me tampoco Bueno, Javier me dijo un poco, pero... El show no fue bueno Bueno, va a tocar hacerlo aquí, es un juego igual Y es la misión que tenemos que hacer, así que... Caballero no más Para los nuevos que... Que estén aquí viendo este video y que no conozcan mucho este juego No crean que todo es... Es nieve y es así, o sea... Mientras vayamos avanzando Se va a poner cada vez mucho mejor Vamos a terminar estando en la ciudad Y las misiones ahí van a ser una cosa de locos Vamos a intentar hacerlo en este camino Keep tus ojos peeledos para movimiento Hmm... El viento también se muerto Eso es bueno No viento en todo es malo Pero si es demasiado fuerte, no se mueve No, no se... Estén quietos Estén quietos Le de aquí Veo algo Cuídalo Oh, ok Ok, hay que ir Hay que usar el arco, ¿no? A ver, aquí está el arco Pobrecito el ciervito ¿Dónde están las huellas? Ah, ya, 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 ya A ver, para activar, ah, ya Ok, ok, ok Por ahí Tenemos que ir por acá, entonces ¿Dónde está? Ok, ahí, entonces Uy, ya lo vi, ya lo vi Pobrecito Yo creo que podemos ir Ah, hay que cazar otro Pobrecito el ciervo Pobrecito Pobrecito Ya A ver Hay que ir por acá, entonces Uy, ya lo vi Hay otro por allá Hay varios Hay creo que dos Dos más Pero dice que hacemos otro cervo Así que Uy, ahí A ver Uy, no Uy, no No Uy, se han ido por allá Pero ¿Cuál será el que estaba herido? Él Uy No fue el lado No fue Pobrecito A ver Sí, el otro Que se vaya No más Allá Va a venir Va a venir nuestro caballo No veo el caballo Ahí viene, ahí viene Ah Ese caballo Ok Se estaba haciendo del frío Seguro Yep Ready to head back When you are Sure I just need to finish up here Come on then Let's head back Easy Bueno Ahí dice Puedes dejar cadáveres Cadáveres De animal De esa person Para que la Para que el campamento Tenga provisiones Pero no vamos a salir de casa Así que Así que no haremos más esto ¿Sabes como cosas A ver Un par de días Luego Tal vez De nuestra Toda Lue Seguro Parece que a mí que deberíamos de poner nuestro esfuerzo para salir de esta montaña ahora. Próximo. Las personas aún están envejecadas y... Pero tú viste lo que se desnueve en esos lagos. No van a ir a nada hasta que nos damos más calor. Sí, probablemente es cierto. Y, incluso si nos desnueve aquí, ¿qué es eso? Todavía tenemos un precio grande en nuestras headas. Este es un país grande. Nos encontramos un lugar donde se llame. Dutch y José tendrán un plan. ¿Has visto cómo Pierson tuvo una botella en su mano desde que nos desnueve en Blackwater? Nos damos a la cabecera cinco minutos para grabar los esenciales y ir. Y él no da incluso una crema de comida. Es bueno que nos desnuevemos más de una. Nosotros solo estamos aquí unos días y ya hemos tomado dos más de las manos para alimentar. Una más. No, no, nosotros no nos desnuevemos a la O'Driscoll a la verdadera cosa. Excepto que tal vez que esa cana de salta y malas que Pierson nos dio la verdadera. La chica. Ella tiene un look grande en su cara. Claro. Ella se ha perdido su esposa, su hogar y todo lo que tenía. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Bueno, una vez que nos desnuevemos de aquí y nos desnuevemos, veremos. Nosotros podríamos tener una familia en algún lugar. ¿Quién sabe? Quizás ella va a lidar con la O'Driscoll por nosotros. Ha, ha. Bueno, sé quién es mi dinero en esa pelea. Él es malo, pero eso le hace mucho más útil. Quizás nos podemos llegar a ellos antes de que ellos nos llegan. ¿Qué es con la O'Driscoll? ¿Tienes que lidiando con ellos? Supongo que nosotros no hemos llegado a ellos mucho en los últimos seis meses. Creo que es porque ellos han estado aquí. No. He oído mucho hablar sobre ellos. Bueno, hemos estado en la O'Driscoll a los escuelos con ellos por años. Es una gran gama. Sonidos de mierda. Sua líder, Combe, y el Dúñeo se vuelve a la vuelta. Y no en una buena manera. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Hay un oso? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Wow! ¿No me digas que hay que ir a cazarlo? No creo. Ah, ya lo vi. El oso ha asustado a nuestro caballo. Cuando hay un depredador cerca, los caballos se ponen nerviosos. Mantén el E3 para... ...para calmarlo. Creo que decía. No alcanza a leer. No me gusta mucho, tú y yo. ¿Y lo que has estado con nosotros ahora? ¿5 o 6 meses? ¿Algo así? Ah, sí. Ya está. Le hace su cariñito. Le hace... ...el agua llorga, estar aquí. Ah, más tarde o más tarde, el trabajo se va a pasar. Lezura de la vida. Yo solo pensé que deberías ir a seguir ahora. ¿Quieres que me ir a seguir? No. No, nada más. Solo... Sé que podrías ir a la misma. No hay problema. Lo hice durante mucho tiempo. Estoy listo. Siempre me preguntaba si alguien te va a matar en tu dormir. Aún me preguntaba eso a la mayoría de las noches. Yo creo que estás bien. Esto me sucede. Claro. Podría ir con otra ganga, pero... ¿Sabes? Dutch es diferente. Oh, sí. Dutch es definitivamente diferente. Me comporta bien. A la mayoría de vosotros. Y para un hombre con un padre negro y una madre indiana, eso no es normalmente lo que pasa. Bueno... Nos necesitamos ahora. O nunca. Bien. ¿Y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? ¿No? ¿Por qué? Oh... 20 años, algo así. Desde que yo era un niño... 20 años? Sí. Te enseñaron a leer. John también. Me enseñaron algunas otras cosas. Él y José. Sí. Estoy seguro. Dutch me salvó. Me salvó a la mayoría de ellos. Por eso es por eso que tenemos que estar con él por esto. Él siempre nos ve bien. Bueno, parece que ya vamos a llegar al campamento. Sí. 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 Es largo el viaje. No parecía. Me dejaron a tomar Taima la noche. Ella es una fuerte. Ha sido tan difícil como en el resto de nosotros. No sé qué Dutch haría si algo sucediera a la Count. Lo mismo con Bell y el Brown Jack. Él es un maldito, maldito, maldito. Pero... Él ama a ese hueso. Ha. Espero que todos lo consiguen. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. L metro. Fue esto más. Ya llegamos. Ya llegamos. inoc usuales. En marcha por aquí. Ok Uy, me subió a la mesa Ahí está No, no, no Ahora, no, no, no Bueno, nos vemos en la tarde Vá, tú se quedaste bien Charles es un wonder Tienes un drinko, chicos Vistó Dios, ¿qué es eso? Navy rum, señor Es la única cosa, la única cosa Ha, ha, ha Se dice que se dice Sí, parece que ha hecho un reto en ti Vas a tener la mano, Charles Me va a estar bien en unos días ¿Puedes ayudarme con el pulmón, señor Morgan? Es más fácil si lo hacemos juntos. ¿Quieres que pulmón a ti? Estás siempre uno con las chicas, ¿no? ¡Vamos! Esto realmente no es un trabajo para un hombre con una mano cerrada. Te veré luego. Tú pulmón a ese. Estabas en el piso ahí. Wow, esto no quiero hacer. No es muy malo, señor Morgan. Sí. Siempre dijimos que eres un percibido. Sabes que podrías negociar esto o vender esto en casi cualquier ciudad. Si quieres ganar un poco de dinero, por supuesto. En este momento estoy buscando salir de esta montaña. Bueno, si encuentras algo más, traeslo a mí. Claro. Gracias, señor Morgan. En este momento. 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 Después de todos estos años. Sí. Bueno, estamos en la carrera ahora. Todos tienen que hacer un poco para sobrevivir. Solo hacer un buen piso. Si no necesitan. Ha sido un poco difícil. Wow. Pobre cérvito. Unos días después. Ha sido un poco difícil. Pero... Dutch siendo Dutch. Él está ocupando planes. Y... Dutch siendo Dutch. Esos planes implican robbería. Y sueños. Algo. Yo pensé que él le va a leer sus los datos de los últimos. Ahora veo que él está introduciendo a su otra impulsión. No debo que tú te darme un escuro, señor Morgan. Sincero, doctor. ¿Crees que tú? Vuelo pues? No, ¿sí? Yo lido de ti. Ahora, fíjame a mí. Pero, por el momento, quédese. arthur i think it's time for the train you want me to come of course i do but look after i was always ugly dutch it's just a scratch don't lie still son hello abigail jackie the boy wanted to see you john he'd see me now what's left of me what about you guess i was hoping to see a corpse bide your time you'll see plenty of them you're a rotten man john marston he is an idiot abigail we all know it now railway man bill now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel ain't a problem why are we doing this weather's breaking we could leave i thought we was lying low yeah come on what do you want from me josea i just don't want any more folks to die dutch we're living josea we're living look at me we're living even you but we need money everything we has in blackwater you fancy heading back there no listen dutch i ain't trying to undermine you i just i just want to stick to the plan which was to lie low then head back out west now suddenly we're about to rob a train what choice have we got leviticus cornwalls no joke dutch who is he's a big railway magnet sugar dealer oil man well how good for him sounds like he has more than enough to share dutch gentlemen it is time to make something of ourselves get your horses ready we have a train to rob we have a train to rob we are moving out then we are moving out follow me a ver a ver vamos a ir por el tren ahora ehhhhh voy a pausar un momento quiero ver esto a ver vamos a... sí vamos a robar el tren que seguramente está... bueno va a estar un poco lejos ya vamos a verlo ahora ehhhhh yo creo que podemos dejar el capítulo ahí hemos terminado este capítulo 2 no quiero terminar este video sin antes agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla ya saben que pueden escribirme en los comentarios cualquier duda consulta o sugerencia que tengan si quieren que suba algún video en especial solo háganmelo saber por cierto si el video les gustó y quieren apoyar al canal no olviden de suscribirse y dejar su like recuerden que la meta es llegar a mil suscriptores eso me haría muy feliz y me motivaría muchísimo a seguir generando contenido para ustedes ya no falta mucho somos actualmente 450 yo sé que con su apoyo lo vamos a lograr si no están suscritos al canal ahora es un buen momento para hacerlo amigos les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video con el capítulo número 3 de esta espectacular historia de Red Dead Redemption 2 hasta pronto amigos